¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Xiaomi Redmi 9 AT. Para eso, hay que pulsar el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Así, pulsamos la captura. Y aquí podemos editarla, por ejemplo, recortarla y dibujar algo. Pulsamos guardar aquí arriba a la derecha. Y las capturas se guardan en nuestra galería. Entonces abrimos galería, pulsamos álbumes, todas las fotos y la captura está aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dar a comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!